Singar Quiero me, te doi verte con ero me Eri maro pe, te amaro dario de Eri maro pe, te amaro dario de This song e guitarra Sato era in vizara, beji pura Eri maro pe, te amaro te, tu amo Eri maro pe, te amaro te, tu amo Papo pe, te amaro te, tu amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!